Las breves de la información llama la atención que en el Nord Stream lo había hecho Alemania en el aspecto de sacar los trapitos al sol que un ucraniano había pasado de Polonia a Ucrania en lo que es también viceversa en el aspecto de la frontera. Esto es muy importante entenderlo, esto es las últimas actualizaciones, aquí nos habíamos quedado donde Alemania establecía que se buscaba a un ucraniano con una orden de arresto y este orden de arresto fueron a su casa, no lo encontraron, este personaje cruzó lo que es la frontera en Polonia y casualmente no lo han encontrado él y a sus cómplices. Ojo, hay que entender que el gasoducto, oleoducto como ustedes quieren llamarlo, pasan dos cosas interesantes, uno que Estados Unidos y la OTAN establecen que era un sabotaje que lo hizo el propio Rusia, Rusia pegándole a su propio tubo para incrementar el precio, esa es la narrativa que ellos manejaban, no fue Rusia para dar todo caro. Ahora bien, esto también llama la atención, no importando quién haya sido, si fue la propia Rusia o fue la Unión Europea o la OTAN, esto marca la diferencia en los precios. El día de hoy tenemos una inflación bárbara, hay muchas naciones que están en recesión, está muy fuerte lo que es la economía gracias a esto, de los conflictos en general, porque vas cambiando las rutas de comercio y las rutas de comercio, dos cosas, pues gastas más combustible y el producto o servicio te llega más caro y dos, empiezan a hacer el negociazo de su vida, pues esconder el producto, no es que no hay mucha demanda, es algo interesante, ¿por qué lo pongo en este contexto? Esto es lo más viejito, lo más reciente es lo siguiente, The Wall Street Journal, donde una revelación establece que sobre el Nord Stream, esto que les había comentado, que Polonia había abierto sus puertas de la frontera a ucranianos que ya tenían orden de arresto, bueno, establece que puede existir una disputa entre aliados de Estados Unidos. El primer ministro de Polonia dijo que las autoridades alemanas deberían disculparse y guardar silencio, y no es nada más eso, sino que también allá el 2 de julio el canciller alemán Olaf Scholz y un grupo de ministros visitaron Varsovia e instaron a sus colegas polacos a ejecutar la orden, pero estos se negaron a hacerlo, o sea, esto ya viene desde el 2 de julio, porque esto empezó desde agosto a mínimo a filtrarse la información, establecía Olaf Scholz, ¿sabes qué? Tienes que, Olaf Scholz es el presidente de Alemania, quien representa a Alemania, oye, debes de detenerlo, y dijeron que no, que no lo iban a hacer, se negaron a hacerlo, es lo que reportan los informantes de Wall Street Journal, al mismo tiempo, es decir, los polacos, de un polaco, un alto funcionario, declaró a un político alemán que cualquier sospechoso de participar en la explosión debería ser condecorado en lugar de ser detenido. Aquí llama mucho a la postura que están de acuerdo en esta inflación, están de acuerdo en esta alza, y que no importa, no importa lo que pase, tenemos que hacer la democracia. Y aquí Polonia sabe muy bien lo que está pasando, y es algo interesante, que aquí pues llama mucho la atención que quieren ser condecorados, ¿no? Tenemos que darle una estrellita, una abejita, tenemos que darle un sello en el aspecto de que hicieron bien las cosas. Es algo interesante, quien resulte responsable de esto, pues le debemos dar gracias por toda la inflación, el alto costo, algo que te costaba 20 pesos. Ahorita ya está rozando los 40, 45 pesos, ya sea pesos mexicanos, allá dependiendo, ¿no? Donde nos estén viendo, si están dolarizados va a estar más vapuleado lo que es la economía, pero es la gran respuesta de Polonia ante todo esto, ¿no? Que teníamos, bueno, tenemos que darle gracias, tenemos que darle gracias a esto. Se supone que era una guerra donde no se tenían que tocar. Se supone que el armamento que le están dando a Ucrania era para defenderse, y miren en qué momento estamos, donde ya están en territorio no ocupado ruso. Es un territorio ruso. ¿Por qué están haciendo esto en Kursk? En el aspecto del territorio Kursk, ¿quieren el territorio Kursk para llegar ya a las negociaciones? ¿Quieren Kursk? Dame Donbass, dame la planta nuclear Sarapoyía, dame todo eso que has agarrado de Ucrania y te regreso tu territorio Kursk. Es algo interesante que a ellos no les importa nada de esto. A ellos solamente les importa, pues, quedar bien dentro de la historia. Los ucranianos van a quedar endeudadísimos, vapuleados por todo esto. Peor que Alemania, la Alemania nazi. Estas, las breves de la información.